Para la gente que hace música, para los hermanos Mesa Se llama, se titula La Cumbia en la China Tema de estreno La Cumbia en la China Sabe Cumbia Va la pequeña bandecita Hasta el cielo Va la banda de San Rafael Tomás Pero se acompaña La Cumbia en la China Para sonidos activos TV Que no se acompaña Baila La Cumbia Con que somos y seremos Todos los suites Así nos llamaremos Para Chichol Puga Víctor Morro Toda la gente de Santa Cruz De Guispango Esta noche Esa noche famosa Uriel El agente de San Martín Salga en fecha Cumbia Para la Latin King San Francisco La Buena Vista Para Locos El Huevo de Chepis El Sanguichero de Chepis Para Engel El Guila La Mieso Patute El Viejo Abuelo Y la Raza Loca Sale Noche Noche Esa noche Esa noche La banda de la Unión Para Chavilote TV Que nos acompaña Cumbia Para Chavilote TV Para Chavilote TV D&T En el aseo de las editadas En que representa Chalula ¡Hueva Kitsa! ¡Hueva Kitsa! ¡Hueva Kitsa! ¡Hueva Kitsa! ¡Hueva Kitsa! ¡Hueva Kitsa! Para Los latosos Y la raza loca, loca, loca Para la chica sonidera, chica con mi ampera Docha la magocha, para aranceles elegidos Y el hermoso tomate, sale Para la cumbia Para mi compadre ecuatoriano Para los pequeños Gaby Dandy Primo Locos De antaño En la D En Amor Mari Para Mar los Reyes de la leche cumbia Sal, sal, sale Para los Diablo María Chabala Para Aldo, Alejandro Erika Guacho Nancy Chavo Para Celene Allá en Descojos Se va la cumbia Dice, no dice, no dice tres Nosotros decimos dos, tres, uno Vamos a los activos ese Dijuno Para Jonas Brando Migue Para Brice Néstor José Dordo Pelona Santana Para Solitario Guatis Guatis En toda la rumba nueva Va llorando La cumbia en la china Queso Atención 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 T PETIDAD Atención Atención Bof overall egorreal Que au Atención Attention kehr Os aris